Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de lo que pasa en el mundo de la farándula. La actriz Victoria Rufo fue invitada para promocionar la obra teatral Las Arpías, donde ella participa y que tendrá una serie de presentaciones en diferentes países de la región. En una entrevista habló sobre su visita al Perú y de lo grata que fue su experiencia probando la comida peruana como el ceviche y el pisco. Es ahí cuando la conductora del programa, Cecilia Galeano, intentó corregirle diciendo, oye, pero el pisco es chileno. ¿No es chileno? A lo que Victoria Rufo respondió, no. Bueno, no sé si hay pisco en Chile, pero se come riquísimo en Perú. Estuvo en varias ocasiones por allá. Además, señaló que le gustaría visitar otras ciudades como Machu Picchu. La figura de telenovelas como Victoria y la Madrastra llegará al Perú con la obra teatral Las Arpías los días 25 y 26 de abril de 2019. El Miraflores y el 27 de abril estará en Teatro Municipal de Arequipa. La obra teatral cuenta con un elenco de actores famosos integrado por Rufo, César Ébora, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Sherlyn, entre otras grandes actrices. Tras un receso de tres años, la actriz mexicana Victoria Rufo anunció este jueves su gran regreso a las telenovelas. Su más reciente telenovela fue Las Amazonas, donde interpretó el papel de Inés Huerta. Rufo dijo que aprovechó los tres años de receso para estar con su familia y que el público descansara de ella. En una entrevista, ella mencionó, Aunque no lo crean, las telenovelas cansan mucho, absorben por completo y yo también quiero estar con mi familia, quiero estar con mi madre, con mis hijos, con mi marido, mis amigos y hermanas. La llamada Queen de las telenovelas aseguró que este año volverá a los foros con una telenovela que será una gran sorpresa, aunque no será en el papel de una villana donde muchos de sus seguidores la quieren ver. En esta entrevista, Victoria Rufo afirmó que llorar en las telenovelas desgasta mucho, pero que todo ha sido por una causa y efecto, que no ha llorado gratis, que siempre ha habido una justificación. Mencionó que a los productores y que al público le gusta verla llorar, les encanta verla llorar. Además, Victoria Rufo dio una serie de consejos para las actrices que requieren llorar en sus papeles de telenovela. Según Rufo, el llanto hay que hacerlo verdadero, creíble, pero sin exagerar, que ella se basaba en sus vivencias, en lo que ha sido su vida. En esta misma entrevista, ella mencionó que ha tenido que hasta matar a su madre, a sus hermanas, amigos y a sus hijos para poder llorar tan fluido. Dale like a este video y comenta cuál es el papel que más te ha gustado que ha hecho Victoria Rufo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¡Gracias!